...algún daño que pudiese estar provocando un robazo de males olores. Así que eso está operando a la tranquilidad bien. Lo que sí hay también, yo sugerimos que hay que revisar un colector de aguas lluvias. Desde la empresa sanitaria agregaron que irán a inspeccionar la denuncia para solucionar el problema. ¿Cuál es tu plan? ¿Inspirar al mundo con tu arte? Si es tu plan, estas vacaciones, Entel tiene un plan para ti, con más datos y más minutos, para que estés siempre mejor conectada. Plan multimedia cuenta controlada por 20.990 pesos con mucho más, para que sigas viviendo la mejor experiencia. Y si no eres cliente, cámbiate y aprovecha este increíble OnFan a 0 pesos cuota inicial. Entel, vivir mejor conectado. El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones, visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico del Irquén y las más entretenidas actividades a solo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Penco, ciudad histórica. Potencia tu navegación. Y te regalamos 10 gigas por 10 meses para disfrutar. Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. ¡Wow! Nadie te da más. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Albert Einstein. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Ya estamos de regreso con más noticias. Casi un tercio de los niños que fueron parte de la sexta consulta, mi opinión vale, dijo sentirse parte de un pueblo originario. Una cifra que fue destacada por las autoridades, luego de que por primera vez se incluyeran preguntas de esta temática en el... Gracias. Gracias. Gracias.